Una vez más nos encontramos para difundir todas las actividades artísticas que tiene el Valle. Música, teatro, concierto, danza y exposiciones. También podés encontrar toda la información en nuestro portal www.canal12web.com y enterarte de todo. Ahora sí, esta es nuestra Agenda Cultural. Siempre te recuerdo, apareces en mi mente, suelo verte entre la gente, aunque pasaron años y no estás presente. Te veo con tanta nitidez, revive los años de niñez. Bueno, profe y teado, estamos presentándonos 21 horas en el Teatro del Muelle, es nuestro tercer teatro, gracias a Dios. Entonces estamos con, hay los seguidores que van, disfrutan, hacemos un show diferente al que presentamos en los boliches y en las fiestas, como para que sea más familiar y la gente que quizás nos sale después de medianoche pueda ir y disfrute de otra manera. Y después de la medianoche hacemos Argentina Bar, que bueno, que es el boliche de acá, que cuenta con un nido también muy lindo y nos presentamos ahí. Bueno, cuándanos qué género hacen y en esto es como decíamos que hacemos abierta la invitación, porque bueno, en el Teatro del Muelle está buenísimo esto, la intimidad y poder tener, bueno, tan cerca a la gente y que la música suena muy bien también ahí. Sí, agradecemos siempre a Cultura Municipalidad porque cuenta con los técnicos, sonido muy lindo, que para todos los que hacemos música es muy importante poder brindar esa clase de espectáculo, tiene su pantalla gigante. Nosotros hacemos cumbia, hacemos cumbia retro y algunos temas actuales. Hemos compartido tantas cosas en la vida que cada vez que miro al cielo siempre doy las gracias por tu compañía. Así que estamos haciendo un dúo acústico, totalmente invitados también colegas que van a venir a compartir con nosotros temas más allá de Sirius, temas covers también, temas de artistas que nosotros en profundidad queremos un montón acá, un tema de Alison Punk, un tema de Riprod, un tema de Diego Moreira. Así que vamos a estar compartiéndose todo ahí en el Teatro del Muelle este domingo. ¿Dónde se adquieren las entradas? ¿Cómo pueden hacerlos interesados? Y después si tienen página para poder seguirlos y también. Estamos en Instagram como Sirius, dos guiones bajos, y las entradas las pueden conseguir en Ocia Moda, que está ahí el 25 de mayo al 71. Así que nada, pueden conseguirlas ahí o mismo ese mismo domingo en el Teatro del Muelle. Preguntarte en esto de que, bueno, el Teatro del Muelle da esta posibilidad de poder tener al público muy cerca. ¿Cómo se preparan para eso? Ay, con unas ganas, unas ansias, porque tenemos lindos invitados, los temas están saliendo espectaculares. Y bueno, esto es lo que ofrece lo acústico, ¿no? Que sea totalmente íntimo. Así que nada, estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal!